Amarrado a mi cintura, bailando la noche entera Alcanzarás la luna, llevando este compás Amarrado a mi cintura, bailando la noche entera Alcanzarás la luna, llevando este compás Amarrado a mi cintura Bailando la noche entera Amaral a mi cintura 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 Bailando la noche entera Alcanzarás la luna Llevando este compás Amaral a mi cintura Bailando la noche entera Alcanzarás la luna Llevando este compás Amaral a mi cintura Bailando la noche entera Alcanzarás la luna Llevando este compás Amaral a mi cintura Bailando la noche entera Alcanzarás la luna Llevando este compás Amaral a mi cintura Aparraba mi cintura